Soy el cantor Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar es más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Ojo verde Verde como La albahaca Verde como El trigo verde Mira Y el verde Verde limón Tak Tak Gracias por ver el video